Hola, ¿cómo están? Aquí está mi compra que hice el día de hoy en CVS, así que decidí hacer la especial con la tarjeta de $10 para CVS con la compra de $30 en diferentes productos participantes. Parece que fue el día de detergente, así que si ustedes se ocupan detergente, esta semana en básicamente todas las tiendas van a tener muchas oportunidades de poder obtener su detergente a muy buen precio. Entonces, vamos a empezar. So hice la especial compra a $30, recibe la tarjeta de $10. Agarré un producto de Scott Extra Soft, viene en 18 rollos. En mi región está $6.88, pero sé que en otras regiones está $6.99, así que solamente revisen los precios en su tienda. Pero recibimos cupones de $0.75 en el SmartShot del día de hoy para este producto. Agarré tres pursels, están a $4.99 cada uno y recibimos también cupones de $2 en el RetailMeNow del día de hoy. También están disponibles en coupons.com para imprimir y también tienen un cupón de $2 en su aplicación o en su cuenta de CVS. Así que fueron $14.97 por estos tres y agarré tres detergentes de la marca de Awe. Están a $2.99 y recibimos cupones de $1 en los libros de cupones del día de hoy o también los pueden imprimir coupons.com y también tienen un cupón en su cuenta de CVS. So por seis detergentes y un paquete de Scott, fue un total de $30.82. Les di el cupón de $0.75 para Scott, tres cupones de $2.00 para Purcell y tres cupones de $1.00 para el detergente de Awe. Pagué de mi bolsillo $21.07. Me dieron la tarjeta de $10.00. Más aparte, Savings Store me va a reembolsar $2.00 por haber comprado un Purcell, $1.00 por haber comprado un Awe. Y Checkout 51 me va a reembolsar $0.50 por este paquete. Haciendo mi precio final $7.57 por seis detergentes y un paquete de Scott, que se me hace un precio excelente. Así que si quieren hacer la misma oferta, esa es una de las ideas. Obviamente, esta semana hay demasiado producto que está incluido que sale a muy buen precio. Todo depende en qué cupones tengan de la máquina roja para que tengan un mejor precio, pero para mí me funcionó hacer estos productos. Otra especial que hice fue en el OxiClean. Estos detergentes están en especial básicamente en todas las tiendas. $3.99 y en el periódico del día de hoy recibimos cupones de $3.00. Haciéndolo $0.99. Así que muy buen precio en OxiClean y también lo pueden imprimir en coupons.com. Así que para estos no va a haber límite. Solamente depende cuántos cupones tengan y cuánto les deje comprar su tienda. El producto gratis de esta semana son los chicles Eclipse. Están a $0.99 y van a recibir $0.99 en bonos. Haciéndolos completamente gratis. También agarré una pasta colgate Max Fresh. Esta semana están a $2.99 las pastas y creo que también la de dos en uno. En la máquina roja van a recibir un cupón de $1.50. Más aparte tenemos cupones de $0.50 del día de hoy o si ya los tenían de coupons.com anteriormente, también lo pueden usar. Así que es un precio final de $0.99. Y lo último que hice fue los rastrillos de Sheik 4. So esta semana Sheik está a compra a $15.00, recibe $5.00. Está en compra a $1.00, recibe el segundo el 50%. Y tenemos un cupón de muy alto valor de $7.00 de descuento con la compra de dos. Ya sea coupons.com en su cuenta de CVS y creo que también en el periódico del día de hoy. Así que ese cupón es de muy alto valor. Estos están a $10.49. Por los dos fueron $15.73. Les di ese cupón de $7.00. Y también les di un cupón de $3.00 de descuento con la compra de $15.00 en los rastrillos de Sheik que me dio CVS. Así que al final yo pagué de mi bolsillo $5.73. Me regresaron $5.00 en bonos haciendo mi precio final $0.73 por los dos. Así que esa es mi compra de CVS. Les deseo mucha suerte ya que hay demasiadas especiales. También si quieren comprar por ejemplo Vaseline. Les había mencionado en el otro video cómo hacer ese especial. Con unas botellas más pequeñas y usando el cupón de $2.00. Es un precio excelente para Vaseline si quieren comprar. Creo que eran como 10 botellas. Así que hay muchos productos más que están en especial. Que tengan una excelente semana y los miro en el próximo video. Adiós.